Te puse en pose ¿Qué? ¿Qué? Se ve que le estás tomando Ándale, sabe que le están tomando Vamos a tocar Y dice, soy tu fan Ya me voy Algo muy chistoso sobre los lemur de cola anillada es que para conseguir sus recursos recurren a técnicas muy apestosas para pelearse con sus adversarios, se pelean por medio de aventarles bombas apestosas por medio de sus glándulas sudoríparas y así es como los bloquean a sus enemigos lo bueno es que para el ser humano esos olores no son perceptibles o sea que nosotros no podemos oler esos olores eso es lo bueno entonces, venimos aquí a la zona lemur y no huele tan feo no huele 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 feo